Esto es algo de lo que veremos a continuación. Disponible ya Debian 10.1 y estas son sus novedades. Manjaro ahora se conforma en empresa pero no cambia absolutamente nada. Y PureOS se bifuca en dos ediciones, Stable y Rolling Robles. Y se ha anunciado Ubuntu 19.10 que cambia de estilo y ahora sí dirás adiós a las barras oscuras. Y aunque te sorprendas, Richard Stallman, el fundador del movimiento de software libre, da una charla para Microsoft. Bueno y pues como siempre seamos bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión debemos ya destacar esta nueva categoría. Las nukes de Linux, todo lo referente a los temas de Linux que nos importan y son altamente relevantes. Ahora sí, vamos a darle directo a la información. Debian 10.1 ya está entre nosotros la primera actualización de mantenimiento de Booster y la versión recomendada para nuevas instalaciones que ya se puede realizar. Como siempre la llegada de Debian 10.1 no supone en realidad una nueva versión de la distribución. Sino un conjunto de actualizaciones que los usuarios ya han recibido y que se empaqueta en una imagen de instalación renovada para aligerar lo que es el proceso. Las novedades de este Debian 10.1 lo más destacado es la implementación de App Amort, NF Stable, Wildland por defecto, la mejora del soporte de UEFI y las actualizaciones de Dockier incluyendo Linux 4.19, Genome 3.30, el KDE Plasma 5.14, implementación de Python 3, Batch 5.0, OpenJDK 11, LibreOffice 6.1. No hay mayor relevancia alguna, pero de todas maneras te estaré dejando un enlace donde está mi página web. Hay mucho más información con respecto a esta última actualización. De todas maneras también para obtener las últimas versiones también te lo estaré dejando ahí abajo en la descripción. Y Manjaro ahora se conforma en empresa, pero no cambia absolutamente nada. Así es, lo que comenzó ya hace 8 años como un proyecto apasionado de 3 personas ambiciosas, se ha convertido en una de las distribuciones de Linux más populares. No es posible mantener la carga de trabajo actual y prosperar con lo que pueden hacer en su tiempo libre. Así nace pues Manjaro, GmbH y Co., una empresa enfocada que permite el empleo a tiempo completo de mantenedores y la exploración de futuras oportunidades comerciales. Aunque advierten que Manjaro en sí no va a cambiar y el proyecto continuará ejecutándose de una forma actual. Esta nueva estructura dicen que es el camino para alcanzar el siguiente nivel. Los planes de Manjaro pasan por permitir a los desarrolladores comprometerse a tiempo completo con Manjaro y sus proyectos relacionados. Interactuar en otros desarrolladores de Spring y eventos en torno a Linux. Proteger la independencia de Manjaro como un proyecto impulsado por la comunidad. Así como proteger su marca, proporcionar actualizaciones de seguridad más rápida y una reacción más eficiente a las necesidades de los usuarios. Salvando las distancias, Manjaro adoptó el esquema de organizaciones como Nelklot o Mozilla con un núcleo puramente comunitario y una compañía para sacar el rédito económico y proveer el proyecto de lo que se necesite. ¿Cuál es su objetivo a largo plazo de las actividades comerciales de la compañía? Pues es llegar financieramente autosuficiente asegurando así la vialidad de todo proyecto y la comunidad. Así especificado. Y PureOS se virfuca en dos ediciones, Estable y Rolling Rolls. Sí, en esta ocasión hablamos de PureOS, la distribución Geno Linux desarrollada por Purings para gobernar sus dispositivos. Pues se ha virfucado en dos ediciones, una Estable y otra Rolling Rolls, que es el modelo original que hasta ahora mantiene el proyecto. Se dice en su página oficial que ofrecerá una edición de actualización continua que tiene ventajas e inconvenientes de sobra conocidos por los usuarios habituales en Linux. Con la Rolling Rolls todo te va a llegar antes, pero pueden colarse errores, mientras que con las versiones estables del software no está actualizado la última, pero ha sido testeado con mayor decisión. Así el proyecto mantendrá ambas ediciones, si bien su dispositivo instalará de manera predeterminada la edición estable, en cualquier caso ambas versiones recibirán actualizaciones de seguridad. Y el por qué mucho con esta decisión de mantener ambas ediciones, pues tiene que ver con el inminente lanzamiento del Libra en 5, es el smartphone en el que la compañía estadounidense lleva trabajando desde hace más de dos años y cuyas primeras unidades comenzarán a distribuirse a finales de este mes. Cualquier interesado ya en probar PureOS en su PC, pues puede obtenerlo también, estará abajo en los enlaces en la descripción. Ubuntu 19.10 cambio de estilo y ahora sí decirle adiós a barras oscuras. Bueno, está quedando un mes y una semana para que se lance ya la versión final de Ubuntu 19.10, y entre las novedades que trae podemos adelantar que ya se viene lo que es una distribución que abandona sus tradicionales colores oscuros en lo que es la barra de las ventanas. Bueno, como puede suceder con Gino, Ubuntu ofrecerá dos temas, uno claro y otro oscuro, ambos con el acento del color en el típico naranja intenso de la distribución, pero el cambio es igualmente notable a la vista. El motivo de este cambio viene a razón de la reciente adhesión de Ubuntu a las formas que propone Gino, es decir, el nuevo Yaru que se basa en AdWide para evitar fragmentación y problemas derivados de los temas personalizados para este escritorio. Los únicos elementos oscuros que quedarán son el panel superior y el lanzador de las aplicaciones. Justamente lo estás viendo, ahí está, Ubuntu 19.10 con nombre clave, Geon Herminen, llegará el próximo 17 de octubre y claro que le daremos su revisado. Y sí, aunque no lo creas, Richard Stallman, el fundador del software libre, da una conferencia para Microsoft. Sí, cada vez se dan más sorpresas en este mundo de la informática. Richard Stallman ha dado una conferencia para Microsoft. Sí, la noticia que te saca del contexto, puesto que es software libre y software propietario, bueno, ahí lo tienes. Richard Stallman dio una conferencia para Microsoft, no se dio con cámaras ni nada de esto. Pidió que no se diera ninguna clase de participación de cámaras. Pero entre lo que se habló fue una típica charla de la importancia del software libre, de GPL versión 3, de Geno, Linux. Le añadió una lista de pequeñas demandas para la compañía, incluyendo que promuevan la higiene de las limpiezas de G-HUD, que presionen a los fabricantes de hardware para que publiquen sus especificaciones y que faciliten la implementación del arranque seguro con UEFI. Para sistemas que no sean Windows, es claro que se entiende. No se obtuvieron grandes imágenes, a excepción de esta que estás viendo, donde, bueno, se puede ver ahí Richard Stallman hablando de software libre. Y bueno, ahí está. Cabe recordar que Stallman mantiene su posición de rechazo para el software de Microsoft, aunque también ha concedido que la nueva etapa de la compañía es un pequeño paso, no obstante la postura sigue siendo muy dura sobre lo de confranetizar con el enemigo. Es claro que Microsoft hace una década no era el mismo que hoy, y bueno, se está empatando más. Esto, una unión entre software libre y software propietario. Vale, pues como siempre, yo hasta aquí me despido. Déjame decirte que te suscribas a este canal porque le vamos a estar dando cobertura a todos los temas relacionados con Linux, todas sus distribuciones y mucho más cosas que obviamente se vienen para este canal. También es claro, no vamos a dejar a lo que es el Windows afuera. Nos vemos como siempre, hasta la próxima. Más de Tutu fuera, pisamos. ¡Suscríbete al canal!